Ya estamos grabando. Muy buenas Raúl desde Argentina. Quiero que sepáis, si es la primera vez que venís, los martes y los jueves, porque antes dábamos conferencia los jueves, si queréis podéis estar a esta misma hora martes y jueves. ¿De acuerdo? O sea que os va a servir para los que sois invitados, que habéis venido la primera vez, para poder venir un jueves si queréis o si os viene mejor un martes, para todos aquellos que queréis tener una continuidad sobre este producto tan fantástico. Es una herramienta fantástica. Hay gente que puede traer o invitados y que se siente más seguro viendo cómo yo explico esta oportunidad, este producto. Y a nosotros nos encanta que cada vez haya más personas escuchando de esta gran, gran oportunidad. ¿De acuerdo? Para todos los que sois distribuidores, quiero que sepáis que ya tenéis las descargas dentro de vuestro back office, en diferentes idiomas. Voy a utilizar la nueva, para nosotros en España en euros, aunque hay unas partes en dólares, pero para cada uno de vosotros que sois distribuidores, dentro de vuestro back office podéis ir directamente a descargas. Y la tendréis en español mexicano, en diferentes, porque hay moneda diferente. Si queréis tener pesos mexicanos, pues si yo os hablo en euros no os enteráis. ¿De acuerdo? O sea que rápidamente, mientras yo empiezo a hacer la presentación, podríais ir a vuestro back office, descargas y descargaros de ese PDF en el que vais a poder verlo a todo color, mejorada y con vuestros precios de vuestro país. Muy bien. Antes que nada, también quiero deciros que yo acabo de aterrizar, de venir, de estar en Madrid, Móstoles y en Alicante. Hemos visto mucha pasión, mucha gente que ya, aparte de ser usuarios de este producto, que te vamos a explicar por qué lo empezamos a utilizar. Gente con muchísimos resultados, tanto de producto como de economía. Y esta es una gran oportunidad para hacerte ver que vamos a llegar a muchos hogares porque hay algo tan especial en este producto que es ahorrarse dinero. Yo tengo siempre el background que me gusta, en que visualmente veo hacia dónde quiero llegar. Este BMW o en Sudamérica se dirá BMW. Lo tengo siempre de fondo o tengo un Bentley que me gusta plateado. Pero viene a referencia sobre lo que vamos a hablar. Ahorrarse dinero no es lo usual que escuches todos los días. Siempre te están diciendo que te gastes dinero, ¿no? Gástate este dinero porque aquí, cada una de las personas que estéis aquí, si no utilizáis este producto, estáis perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque es un aditivo que os va a hacer ahorrar hasta un 25% en vuestro combustible. Da igual si es diésel o es gasolina. Luego ya un poco detenidamente para los que sois distribuidores, pues veréis igual si queréis os enseñamos un poquito fotos, vídeos que hemos estado haciendo. Es muy importante estar con la gente de la compañía. Pero sinceramente la persona que te ha invitado a que escuches esta oportunidad de negocio te ha traído a un sitio donde, como hice el otro día en la capacitación en el evento, no os puedo ver visualmente, pero que levante la mano quién tiene un vehículo. Es decir, ¿quién conduce o maneja dependiendo de la zona de España? Si queréis me podéis contestar aquí y decirme yo tengo un vehículo. De hecho, alguno igual no tenéis un vehículo, tenéis dos y algunos hasta tenéis tres porque tenéis hijos un poquito mayores y de repente pues vuestro hijo o hija os pide un vehículo para él. Jesús ha sido Jesús Ganesa una persona que se atreví a decir yo, pero os puedo garantizar que las personas que estáis aquí, si no fallo, en 90 o 95 las personas tenéis un vehículo o dos o tres. Por tanto, vamos a hablar de un producto que es de primera necesidad, que es básico y que las personas lo dan por hecho que parte de su sueldo va dirigido al consumo de este producto. ¿De qué? Del combustible. Vamos a empezar con la nueva presentación. Quiero que me digáis por favor si se ve para que tire hacia arriba e iniciar y así. Sí, vale, muy bien, muchas gracias. Pues este es como veis el formato que os va a empezar a sonar, Future Global Vision, que además tiene un eslogan que es la visión global de tu futuro. Una visión en la que directamente te vas a dar cuenta el porqué de esta empresa, qué es lo que nos ofrece. Siempre contamos, mi socio y yo, el porqué. Entendimos rápidamente que si lo que decían, la mitad de lo que decían era cierto, estábamos ante un producto impresionante. Porque yo le decía a mi socio, a Juanjo, le digo, Juanjo, si este producto de verdad ahorra combustible, aquí tenemos un producto que no tenemos que hablar mucho para que la gente lo entienda. De hecho, podríamos decir, señores, tenemos un aditivo que echándoselo a su vehículo ahorra combustible, quita emisiones de smog, es decir, cuida muchísimo mejor como si fuera un producto verde a nuestro planeta Tierra, te vas a ahorrar combustible y ese dinero lo vas a poder dirigir a cualquier parte de la zona de tu casa, de tu hogar, de ropa, para tus hijos, para ti, para comer mejor, para comprarte X cosa, para pagar los libros del colegio que viene ahora en septiembre en España, normalmente en Europa. En definitiva, aquí hubiéramos acabado, ten este producto, ahorrate dinero y date cuenta de la maravilla que tienes entre tus manos y después habrá un producto que hace un negocio y que no todo el mundo lo ve y que no todo el mundo lo hace. Esto va más dirigido a los distribuidores, no todo el mundo que pruebe tu producto quiere hacer el negocio. Se vende por dos lados, por la parte de la venta directa de clientes y consumidores y por la parte de las personas que lo ven claro y que ven una oportunidad de negocios como nosotros. Y además imagínate que yo te pregunto si tú conoces o te gustaría escuchar un negocio a prueba de crisis, de recesión. Da igual lo que suceda, da igual absolutamente lo que suceda, hay negocios, empresas que se tambalean. Pero como decía ayer Raúl, ¿ustedes conocen a alguien que tenga una base petrolífera que sea pobre? Que le falte dinero? También es una pregunta que podéis contestarme. ¿Habéis visto alguna persona con bases petrolíferas que esté pelado? Que le falte el dinero? Yo creo que no. Por tanto, este es siempre un negocio sólido que siempre obtiene ganancias. Y además, lo que también me gusta es que es un negocio que te hace partícipe en una forma de generar dinero que antes no podías, porque simplemente siempre has sido usuario. Tú eres usuario de este producto, lo has sido durante los años que lleves teniendo vehículo, pero nunca te has podido apalancar y sacar beneficio de él. Esto es algo que tienes que tener en cuenta también. Porque estamos hablando de la industria más grande del planeta, la industria del petróleo. Esta industria va a hacer algo, es decir, si esta industria se parara, el mundo no andaba. No llega la comida, no llega la ropa, no llega la energía, no llegan muchísimas cosas. Por tanto, es la fuente de energía más importante de la sociedad actual. El mundo se mueve por petróleo y aquí tenemos petróleo igual a energía igual a ganancias sin límites. Porque ya os he dicho que ahora pasáis al otro lado de la barrera en la que tú sí puedes tener ganancias en el mundo del petróleo. Y sinceramente creo que todavía no es el momento para que el petróleo desaparezca del mundo. ¿Por qué? Pues porque hay muchos intereses económicos, hay muchos intereses políticos. No me veo yo que mañana digan, señores, a partir de mañana el petróleo se ha terminado y vamos a utilizar otra energía alternativa que sí que está investigándose pero todavía le queda muchísimo tiempo. Algo que podemos hacer para visualizar de qué tipo de industria estamos hablando. Estamos hablando de una industria que si nos fuéramos a un histograma como si fueran inversiones en bolsa siempre está subiendo y bajando pero sube mucho más que lo que baja. Y estos comportamientos siempre son así, es decir, sube, baja, baja poquito y sube mucho. Baja, sube mucho, baja, sube mucho. Imagínate, baja 2 o 3 centavos pero sube 10 o 12. Baja 3 o 4 pero sube 15 o 20. Y no lo podemos cambiar. Siempre está subiendo y bajando y siempre sube más que baja. Esto es algo que tienes que tener en cuenta. No lo puedes cambiar. Lo único que puedes hacer de forma inteligente a día de hoy con nosotros es sacarle un beneficio. Y muchas veces, aunque se habla de Estados Unidos, gente como esta persona cuando va a el depósito de gasolina para echarle gasolina, de combustible, perdón, gasolina o diésel, pone esta cara porque muchas veces le habrán cambiado el precio de una forma muy rápida. Los precios de la gasolina en España, como pone aquí, nos preocupan a todos. A todos nos preocupan. ¿Vais a ver también una comparativa de precios de combustible en el mundo? Este no es el peor país, pero hay países que están mucho peor que nosotros. Hay países como Turquía, comparativas de precios de combustible. Este PowerPoint es nuevo, tiene menos de un mes, mes y algo. Lo han apalancado para todos los distribuidores. Antes había otros países, otros precios, pero yo que he estado ahora a los eventos con mexicanos, como ha sido Temo, que es el que ha encargado de la zona de video marketing de esta empresa, pues ha ido cambiando y verificando todos los precios. Daros cuenta, hablamos por galones, un galón es 3,780 litros, aquí estamos en España por litros, que entre Turquía y México hay un diferencial de casi 5 dólares galón. En España está 5,84, no es el más caro, pero mirad Francia, que está cerca de España, ¿de acuerdo? Italia está mucho peor, mucho más caro. En definitiva, muchos vehículos hacia arriba y hacia abajo, producto de primera necesidad. Tú no puedes coger y decir, mira, me voy a ir con el coche, pero durante un mes y medio, todos los días en el coche no le voy a echar combustible, porque el coche no anda. Podemos decidir hacer otras cosas en la vida y posponerlas, pero el combustible no se puede posponer. Tienes que seguir echándolo y tienes que seguir viendo fotos como esta, porque siempre nos estamos enfrentando a realidades a diario como esto. Como la foto de esta chica, en la que me encanta, que no tenemos alternativa. Tú no puedes cambiar ese hábito, lo tienes que incluir. Ejemplo, ayer en Alicante lo estuve explicando directamente. Tú sabes que si te gastas 100 euros, 80 euros, 200 euros, hay gente que se dedica al reparto 400 euros. A nosotros nos han llevado hoy un taxista, Juanjo y a mí, le hemos vendido un sobre y saque, wow. La primera frase es, si lo que dices es cierto, yo me gasto mucho dinero, además siendo taxista con gasolina, no diésel. Y si esto es verdad, no te preocupes que yo tengo muy medido cuánto consumo, porque los taxistas son así. Y hablamos dentro de un mes hasta que se acabe el sobre. ¿Tú crees? ¿Conoces a alguien como hoy una persona que me ha preguntado a qué me dedicaba? Le he dicho, mira mi perfil. Y me ha dicho, ah, Future Global Vision, sí. Y esto y lo otro. Le dice, ah, pero no me interesa. Solo me interesa el negocio. Y le digo, no conozco a nadie en el mundo que no le interese ahorrarse combustible. ¿De acuerdo? Y si os dais cuenta, os damos otro dato. ¿Sabes que el 95% de las personas que conducen gastan hasta el 25% de sus ingresos en la compra de combustible? ¿Vale? Perdona, que me estaba escribiendo Manuel Ortiz. Sí, sabemos que nos escuchas. ¿Sabes lo que significa que tú te puedas permitir derivar parte de esos ingresos a otra zona de tu casa, como os he dicho antes? ¿Sabes lo que significa yo que soy padre y abuelo que decidas mandar ese dinero a otro cajón de los botes del dinero, como dice Tijar Hecke, de los secretos de la mente millonaria? En definitiva, lo que te he estado hablando es de cuál es esa industria. Ahora vamos a hablar de cuál es la industria del transporte, de la transportación. Y si tiene fondo de armario. Es decir, si va a tocar un trozo de tarta grande, si va a haber exceso de personas. No las hay, hay poquitas. Y creo sinceramente que por datos hay sitio para todo el mundo. La industria del transporte es de 2,8 trillones de dólares. Aquí serían de trillones de euros. Imagínate en pesos colombianos, en pesos mexicanos, en soles peruanos, en todos aquellos países que ya estamos abiertos. También queremos deciros que se abren más antes del final de año, como es Perú, Costa Rica, Panamá. Es decir, tenemos cabida para todo el mundo porque aquí hay millones de usuarios, millones de vehículos. Hay países que, como pongo aquí, es una industria muy poderosa y lucrativa. Durante la semana se les prohíbe en algunos países ya salir un día a la semana para intentar bajar las emisiones de smog. En esos países en los que tú sabes que hay millones y millones de vehículos. En los que cuando ves en el telediario la información de tu país, ves unas nubes y crees que está lloviendo. Todo eso es, sinceramente, cosas nocivas para ti y para toda tu familia. Y algo muy importante es el qué. Que tenemos la clave, tenemos la combinación perfecta entre el petróleo, el transporte y el mercadeo en red. ¿Esto qué significa? Pues que podemos apalancarnos con el mercadeo en red. Es decir, sacar un producto desde la fábrica hasta el cliente final utilizando el marketing multinivel, el network marketing, el MLM, la venta directa, como lo quieras llamar. A mí me gusta más network marketing. ¿Por qué? Porque queremos llegar a muchos usuarios mediante el boca a boca a muchas personas en el mundo y a muchos hogares. Y esto significa dólares para tu bolsillo. Dólares como usuario porque te ahorras combustible. O dólares en tu bolsillo porque creas un mercadeo en red con ello. Ahora si nos detenemos un par de minutos, ¿crees que tiene sentido lo que he dicho? Yo creo que sí. ¿Sabéis por qué? Porque todos compramos combustible. Muy buenas noches Isidro. Todos compramos combustible. En mayor o menor medida, Isidro, un directo nuestro, está en Murcia y les ha ofrecido con mucho éxito, aquí se dice autoscuelas, son esas escuelas que enseñan a la gente a aprender a conducir para sacarse su carnet, porque ha visto que ese nicho de mercado de autoscuelas es muy grande. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar sobre nuestra empresa. Hemos hablado del producto, estamos hablando de la industria y cuál es la empresa que está por detrás que quiere llegar a muchísimas personas. Yo he tenido la suerte de estar ya físicamente tres veces con el dueño de la empresa, vía online muchísimas más y Future Global Vision ha venido aquí para dejar un legado. Lo que quiere hacer es dejar un legado en el máximo de sitios del mundo y en cada parte del mundo en muchísimos hogares. Quizás, esto lo habrás escuchado muchas veces y es real, yo también estaba cansado de promesas falsas de otras empresas, pero solamente una vez que vi de qué pasta estaba hecho este hombre, como dicen muchas veces, ¿quién es ese galán? Aquí tenéis a Raúl Serrano. Fundó la empresa en el 2005 en Nevada, como consultoría de otras empresas a las cuales les ayudaba a crecer, les ayudaba en planes de compensación, en videomarketing, en hacer que sus empresas expandieran y ganaran mucho más dinero hasta que decidió no ser una empresa consultora para nadie más y dedicarse a su propia empresa y en el 2013 en julio sacó el producto con el mercadeo en red al mercado. Tiene décadas de experiencia, viene en el mercadeo de red de más de 20 años, empresa norteamericana, aunque Raúl es puertorriqueño. Tiene un sistema avanzado de capacitación, es decir, si tú no entiendes el negocio, dentro de lo que es la propia página se te explica muy bien las pestañas, cómo puedes ir accediendo a la parte de tu back office. Apoyo corporativo integral, hoy he terminado y ayer a la noche, a las 11 de la noche cuando se acabó el evento, tuve que tirar de Miguel Cabañas, que es el ingeniero que ha creado y construido todo el plan de compensación y expansión internacional. Estamos en 7 países y queremos llegar a 220 países. Por tanto, quiero deciros algo. ¿Tú te imaginas que llega a la puerta de tu casa aquí y hay grandes empresas como Vodafone o como Movistar o como la Coca-Cola y te invita a participar como pionero y fundador de Coca-Cola, a que te hubiera gustado? O te invita a ser partícipe de Movistar o de Vodafone. Pues eso es lo que está haciendo esta persona que tenéis aquí delante en imágenes. Pues está invitando a la gente a ser partícipe como pionero y fundador en su país de esta gran empresa. Y ahora vamos a hablar de cuál es esta alternativa al combustible, qué es lo que tenemos para vosotros. Y lo que hacemos es presentarte nuestro novedoso producto, las F-Tabs. Es una pastilla líquido cristalizado, es decir, esta mañana le hemos dicho al taxista, ten cuidado con el sol porque como si fuera un hielo, si tú al hielo le acercas calor se derrite y eso es lo que hace. Es líquido que se cristaliza y tiene delante de usted, delante de ti, un súper aditivo y catalizador para el combustible único en el mercado. Que además utiliza la nanotecnología con base en componentes orgánicos y metálicos. Esta es la pastilla mágica de la que estamos hablando, que es muy fácil de entender cómo se le echa para que empieces a notar cambios en tu vehículo, desde ahorro de combustible, mejor emisión de humos y todo lo que te vamos a encontrar y contar ahora mismo. ¿Cuáles son esos beneficios que con nuestra tecnología, hola Alain Condori, que con nuestra tecnología vas científicamente a tener resultados? ¿Cuáles son esos? Aumentar el rendimiento del combustible. Es decir, ahora vas a poder tener muchos más kilómetros en tu vehículo con la misma cantidad de combustible que echabas. Vas a eliminar los depósitos de carbón. Los depósitos de carbón para la vida de tu motor son malísimos. Es como si cuando tú te vas a hacer, ¿cómo se llama? Bueno, para hacer churrasco, como si te fueras a una, ¿cómo se dice? No me acuerdo la palabra. Como si fueras a hacer una barbacoa, gracias hija. Ese carbón que tú, aunque lo hayas quitado la carne, sigue sacando calor, perjudica el carbón a tu vehículo. Aumenta la lubricación en el motor, no solamente nos tenemos que dedicar a ver cuánto ahorramos. Aumenta caballos de fuerza, aumenta la tasa del octanaje. Es decir, antiguamente yo tengo un vehículo potente de 3.000 diésel automático. Iba a echarle siempre la mejor gasoil. El mejor gasoil. Ahora no necesito echarle el mejor gasoil. Hecho el más barato porque con la pastilla subo el octanaje y es como si estuviera utilizando el diésel de mejor calidad. Mantiene limpios los inyectores, válvulas y sensores de oxígeno. Y como os he dicho, reduce las emisiones de gases nocivos y tóxicos porque hay que pensar también que esos gases tóxicos son cancerígenos y entran en nuestro cuerpo. ¿Por qué creéis que cada vez hay más cánceres? Cánceres de cualquier tipo de piel, de laringe, de cualquier tipo de cáncer. Porque estamos cada vez echando más gases nocivos a nuestro planeta Tierra. Se puede utilizar en autos, coches, trailers, camiones, motocicletas, maquinaria pesada y agrícola. Y todo motor que utilice combustible fósil. No se preocupe Freddy. Hola Hernando. Vais entrando. Lo que queremos deciros en definitiva es que vais a notar un cambio brutal en vuestro vehículo. Es paulatino. Cada vehículo es diferente como cada persona es diferente. Pero un coche más nuevo lo va a notar más rápido. Un coche más viejo paulatinamente lo vamos a ir mejorando. Y vais a empezar a ver todos los resultados que tenéis en vuestro vehículo. Importante. ¿Cómo aplicamos las F-Tabs? Las F-Tabs como veis ahí es una pastilla. Y siempre pongo el ejemplo. Cuando tú tienes que tomar una vitamina. Te dice el médico que tienes que tomar X vitaminas. Vitamina C. ¿Qué es lo que haces? Primero tomamos la vitamina y luego el agua. Pues aquí igual. Primero tomamos la tableta. Echamos la tableta al vehículo. Y luego echamos la cantidad correspondiente al combustible que estamos echando. No al revés. Algo muy fundamental también es que directamente sepáis la cantidad que tenemos. Que tenéis que echar. Y que midáis bien cuánto consumíais sin pastilla antes y cuánto consumís después. Tenéis que hacer. Imaginaros voy a ir 300 kilómetros hacia allá. Me hago los 300 kilómetros sin pastillas. Mido los kilómetros que he hecho. Y he hecho las pastillas a la vuelta. Y veo los resultados que va teniendo. Cuando adquirís el producto no estéis dando a las personas un cuarto o media pastilla. Porque queréis en un sobre que vienen cuatro pastillas dar al máximo de personas. Estáis perdiendo una oportunidad increíble. Porque no conozco ningún vehículo que con un cuarto de pastilla se convierta en un vehículo transformer. Como la película. Y ahora os voy a decir cómo debéis de utilizar la tableta en cuanto a la posología. Una pastilla o tableta es para 75-90 litros en gasolina. 60-80 en diésel. Media pastilla es para 38-45 litros en gasolina. ¿De acuerdo? 30-35 en diésel. Y un cuarto de pastilla porque igual tenéis una moto, un coche de vehículos pequeños. 15-22 litros, un cuarto de pastilla. Y deberíais de echar lo mismo en gasoil. Entre 15-20 litros gasoil. Hay que recordaros que es necesario que mínimo echéis de 2 a 4 tanques llenados. O sea, gastéis 4 yanques. Los tanques, porque normalmente lo que vas a coger, la dinámica según vas siguiendo echando el producto. Pregunta que me hacen, ¿cuánto tiempo tengo que echar el producto? ¿Cuánto tiempo te quieres ahorrar combustible? Toda la vida, pues toda la vida le vas a echar el producto. Y normalmente más o menos suele salir cada 4 depósitos te vas ahorrando uno. ¿De acuerdo? La pastilla se debe colocar. Nada más abrir, no sé cómo es tu vehículo. Yo la puertita donde se echa el combustible, abro, echo la cantidad exacta y luego le meto el dispositivo para que con la fuerza que sale ya se vaya hacia adentro. ¿De acuerdo? ¿Cómo funcionan? Hay que recordar que yo no soy mecánico. No necesito ser mecánico para ver cómo funciona en mi vehículo el producto. Lo que hace es crear una cobertura catalítica única en las superficies de combustión de los motores, donde además crea una aceleración del quemado de combustible, el tiempo de la combustión. Limpia el carbón acumulado y protege contra los depósitos de carbón. Y de aquí es cuando os he dicho antes, si tú estás en una barbacoa y de repente quitas el carbón, empieza a bajar la temperatura. Aquí es igual, si tú le quitas el carbón con este producto a tu vehículo, la temperatura baja, produce una mejor vida a tu vehículo y además combustiona rápidamente, hace su proceso y se marcha. No se queda la tableta en ninguna otra parte. Muchas veces habréis salido en vuestro vehículo, a la parte de atrás, en el tubo de escape, olores a quemado crudo o gasolina o gasolina que nunca se ha quemado y que además se va como si fuera dinero por el tubo de escape, porque no lo estáis utilizando. ¿De acuerdo? Y sobre todo, dados cuenta de que vais a tener resultados. Hola, Eric. Muy buenas noches, Eric. Vais a tener resultados positivos siempre. De hecho, si tenéis un mecánico de confianza, como ha habido gente amiga nuestra que se ha ido mecánico, que empieza a medir todo lo que tiene su vehículo antes y que luego vea qué es lo que no tiene y en qué ha mejorado. Y si tenéis un coche con bujías, antes de echar las pastillas, las tabletas, echarle una foto a la bujía y mirar cómo queda después la bujía, como si fuera nueva. Los resultados siempre son positivos. Da igual que sea en gasolina, en diésel, E85 o biodiésel. Y como ya os he repetido más de una vez, podríamos tratar a este producto como un producto verde. Ayudemos a nuestra ecología, quitándonos entre un 70 y 85% de emisiones de smog. Vamos a ayudar a que yo que soy padre y tengo nieto, las nuevas generaciones intentemos que no chupen tantos gases nocivos. Y este producto lo que hace es eso, ayudar a que nuestro querido planeta esté mucho más limpio. Y a partir de aquí, para todos los que habéis venido invitados porque queríais saber de qué producto estamos hablando, en cierta manera puede que también te interese escuchar que detrás de este producto también hay un plan de compensación de la empresa porque ve que para que ella crezca va a necesitar empresarios, emprendedores, distribuidores que lleguen a muchos más sitios para que este producto se hable. Como he dicho antes, el objetivo es 220 países, ahora estamos en 7, y que se lleguen a muchísimas personas. Por tanto, a partir de aquí me voy a centrar en explicaros el plan de compensación del negocio, cómo nos pagan a los que vimos claramente la oportunidad, probamos el producto, nos dimos cuenta de lo brutal que era y decidimos, wow, esto lo tengo que acercar al máximo de personas. Esta empresa tiene 7 maneras de ganar, 7 formas de pagarte, si os dais cuenta, hasta las imágenes son de calidad extrema. Las 7 formas que tienes para ganar te las explico ahora mismo, ¿de acuerdo? Pero antes que eso, quiero decirte que para poder empezar a ganar esas comisiones, debes de unirte a nosotros. Esta empresa tiene 3 formas de unirse, asociado, asociado de ventas y distribuidor. Siempre lo digo en todas y cada una de las conferencias. Nosotros a nuestra gente nunca le decimos que se hagan asociados de venta o asociados, pierden dinero y tiempo y les invitamos a que se vayan a la zona de distribución. Voy a probar el producto, me encanta o ya lo veo claro, me hago distribuidor de la empresa porque asociado, asociado de ventas se pierde entre un 90 y un 95% de las comisiones. ¿Esto qué significa? Que vas a ganar casi nada. O sea que cuando veas la oportunidad, directamente métete a distribuidor. El asociado y el asociado de venta, como el distribuidor, paga una membresía anual, es decir, hoy 1 de septiembre entras en el negocio y dentro de un año, el 1 de septiembre del 2016, tienes que volver a pagar esta cuota de 49,95 dólares. Aunque un asociado normal, su renovación anual es de 35 dólares. La diferencia entre un asociado y un asociado de ventas es que decide comprar 7 sobres de FTABS, tiene la página replicable, el back office y una tienda por internet, como lo tenemos los distribuidores, pero se gasta un dinero en que le llegan los 7 sobres. Esta persona, cuando se le acaben los sobres y quiera más de hacerse distribuidor, ese dinero que ha puesto antes no lo va a poder aplicar en los 3 perfiles que tenemos de distribuidores. Hay 3 perfiles, diferenciados en dinero y en cantidad de producto, es decir, está la membresía Freedom, 393,50 dólares, 30 sobres de FTABS, ¿de acuerdo? Está la membresía Ejecutivo, 60 sobres, 693,50 dólares, y la membresía Presidencial, 120 sobres, 1.341,90 dólares. Si os dais cuenta, la diferencia son sobres y dinero. Algo que me gusta de esta empresa, yo también vengo golpeado de otras empresas, donde además te presionan, vende, 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 y tienes que hacerlo rápido, porque si no pierdes el escalón. Esta empresa no te fuerza nada, te podrías quedar toda la vida en Freedom, o te podrías quedar toda la vida en Ejecutivo. Lo que sí hace es, si tú eres un Freedom y quieres subirte a Ejecutivo, puedes comprar otro paquete Freedom ya sin la cuota de 49,95 y te dejamos subir a Ejecutivo. Y si quieres ser Ejecutivo para ser Presidencial, te compras otro Ejecutivo con los 49,95 dólares menos y ya eres Presidencial. Es decir, no tienes que soltar la totalidad del paquete presidencial. Es decir, yo empiezo en Ejecutivo, 693, y ahora tengo que soltar 1.341. No, solo otro Ejecutivo menos el valor de la membresía anual, porque ya la has pagado anteriormente. ¿En cuánto tiempo puedo hacerlo, Benito? Cuando tú quieras. Sí que te recomiendo es que lo hagas lo más rápido posible, porque por el mismo esfuerzo ganas menos comisiones. Y ahora que ya sabes cómo acceder a la empresa como distribuidor, te voy a hablar de las 7 formas que tenemos. La primera es la pura y dura venta directa. Es decir, yo compro, como veis aquí, sobres, más menos 14,65 dólares. Para los distribuidores ya veis que nos lo han puesto en euros, en nuestra moneda de Europa. Más menos 12,50, 12,48 euros y lo vendemos a 20 euros. Es decir, estamos sacando más menos 7,50 euros por cada sobre. El margen es de hasta un 60-70% de beneficio. ¿Vale? El bono número 2, el bono de inicio rápido. ¿Qué significa esto? Yo estoy ayudando a otras personas, porque ven lo mismo que yo, a iniciar en negocio y la empresa nos da dinero de bono rápido, semanal, es decir, nos pagan a la semana, por cada persona que entra en el negocio nos pagan dinero, dependiendo del paquete que hayamos comprado y del paquete que entre la persona que acabas de incluir en el negocio. Te voy a poner dos ejemplos muy claros. En el primero ganas menos dinero y en el segundo es en el que estamos los que ganamos dinero, porque lo vimos claro. Ejemplo, te incluyes como Freedom en la empresa y traes a un Freedom, ganas 50 dólares. Pero si traes a un ejecutivo, acabas de hablar con Manolo, lo incluyes en el negocio, lo ve mejor que tú, se mete como ejecutivo, tú por ser Freedom, en vez de ganar los 100 dólares, solo ganas 50. Y además, no solo eso, María, una chica emprendedora, lo ve, le invitas al negocio y se mete como presidencial. Tú como Freedom solo ganas 50 en vez de ganar los 200 dólares. Es decir, pierdes 150 dólares. Pero si tú asciendes y quieres coger el paquete presidencial o te subes rápidamente, venga quien venga, cobras la mayor comisión posible. Es decir, 200 dólares por cada presidencial, 100 dólares por cada ejecutivo, 50 dólares por cada Freedom y 20 dólares por cada asociado de ventas. Este bono es semanal. La empresa empieza de lunes a domingo. El domingo pasado, ya estamos hoy a martes, se cerró la semana, aparte de cerrarse el mes ayer, pero cuando no estamos en el final de mes, se cierra la semana de lunes a domingo y a nosotros en Europa, el jueves, o sea, pasado mañana, ya nos vuelcan las comisiones en nuestro back office para poder cobraros. Bono número 3. Bono codificado de mentores a niveles infinitos. ¿Esto qué significa de bonos infinitos? Que vas a cobrar a nivel 3, 10, 50, 2.000, 3.000, 5.000. No hay límites. Esto es cuando ya empezamos a entender que nos apalancamos también del trabajo de otras personas. ¿De acuerdo? Hay cuatro niveles. Así como distribuidores había tres, como rango de mentores a bonos infinitos, hay cuatro. Seguimos. Perdona, se me ha cortado el micrófono. Ejecutivo plata, Ejecutivo oro, Ejecutivo regional, Ejecutivo nacional. Es decir, hay cuatro niveles en esta empresa de rangos de mentores y te voy a explicar cómo puede ser Ejecutivo plata. Esta empresa tiene dos formas de llegar a ser Ejecutivo plata. ¿De acuerdo? El primero es acercar al negocio nueve frontales, nueve personas. Es decir, yo traigo a Manolo, a María, cuando ya tengo nueve personas me hago Ejecutivo plata. Pregunta del millón. ¿Yo puedo ser Freedom y ser plata? Sí. ¿Puedo ser Ejecutivo y ser plata? Sí. ¿Puedo ser Presidencial y ser plata? Sí. ¿Gano menos comisiones? No es lo mismo un Freedom que un Presidencial como lo veis ahí en el 20, 40, 80 y lo que hago es apalancarme una vez que llego a plata no solo de las personas que yo traigo sino de las personas que trae mi red. Es decir, a partir de que soy plata cada vez que entra alguien en mi red genero o 20 o 40 o 80 dólares. ¿De acuerdo? Otra cosa que nos gustó de la empresa si tú adquieres alguno de estos rangos de mentores no lo pierdes nunca. Es decir, si tú ya eres Ejecutivo plata nunca más vas hacia abajo. Lo único que puedes hacer es ir hacia arriba. Ejecutivo oro o Ejecutivo regional o Ejecutivo nacional. Y la segunda forma que tienes para ser Ejecutivo plata que es más compleja es traer a seis personas y que de esas seis personas tres personas traigan a tres personas. Es decir, traigo a seis hijos y me traen a nueve nietos porque tres personas han traído a tres. En ambos casos eres Ejecutivo plata. Y otra cosa más de todos los nuevos miembros que tú has traído o de los que trae tu red si en los primeros 30 días hacen una autocompra también la empresa te paga un 10% de ese nuevo paquete. ¿De acuerdo? Y ahora os explico cómo subir a oro que es igual que será regional solamente cambiamos la palabra. Yo ya soy plata ¿cómo subo Ejecutivo oro? La empresa te dice bueno, en tus cinco primeros niveles en tres patas mínimo diferentes o sea, como máximo de una pata puedes coger dos y otro de otra y otro de otra o bien de cuatro patas diferentes en tus cinco primeros niveles si me traes a cuatro platas después de traerme a cuatro platas me traes a tres clientes preferenciales nuevos un cliente preferencial es alguien que se compromete contigo durante cuatro meses a comprar un paquete básico que son cuatro sobres y tres distribuidores nuevos ya eres oro y aumentan las comisiones 40, 80, 160 dólares y aumenta el porcentaje de la compra de los nuevos miembros en los primeros 30 días. para ser regional antes éramos para ser oro platas pues para ser regional cuatro oros en los cinco primeros niveles tres clientes preferenciales y tres distribuidores nuevos y para ser nacional en los cinco primeros niveles cuatro regionales y aumentamos el porcentaje si os dais cuenta de 10 a 20 de 20 a 25 y de 25 a 30 y de izquierda a derecha de 20, 40, 80 podemos llegar a 80, 160, 320 dólares este bono es mensual es decir la empresa como ha pasado ayer del 1 al 31 es mes natural del 1 al 31 del 1 al 30 o en febrero del 1 al 28 y del 5 al 8 es decir nosotros estamos a día 1 como muy tarde el martes de la semana que viene ya tenemos en nuestro back office entre el 5 y el 8 todas las comisiones de bonos mensuales ¿de acuerdo? el bono número 4 este bono es el típico de bonificaciones por equipo siempre ha sido el bono de gran cheque de todas las empresas empiezas a cobrar de todos los royalties de toda la gente la gente cuando está haciendo autoconsumo en tu red ¿vale? empieza a ser grande a partir del sexto mes sexto o séptimo mes porque cada vez hay más personas en tu red que autoconsumen y si te das cuenta en el nivel 1 cobrando un 0% se queda la sociedad de ventas o sea no cobra absolutamente nada los distribuidores da igual de qué paquete frío en ejecutivo presidencial hasta el tercer nivel el plata hasta el quinto el ejecutivo oro hasta el séptimo el regional hasta el noveno y el nacional hasta el décimo algo que también nos gustó mucho en esta empresa es decir en el nacional si sumas todos los porcentajes el sumatorio es un 43% es decir esta empresa le sobra un 57% para seguir siendo autosuficiente sostenible con ese dinero lo que hace es abrir más países oficinas producir más producto pagar a los empleados cobrar el corporativo y cobrar el CEO por tanto también nos encantó que fuera sostenible en el tiempo si empieza a pagar mucho y rápido más de lo que recibe al final tiene una temporalidad tiene fecha de caducidad el bono número 5 es un 10% de bono global ya para personas que empiezan a tener una red importante aquí la empresa lo que decide es entre todos los platas lo que reparte es un 3% entre todos los oros reparte un 2% es decir imagínate hay un número 40 oros se reparte un 2% y entre platas hay 1000 parece que cobra más el plata pero no es así porque hay menos oros en la empresa y esto es sobre las autocompras globales del mundo y toda la gente que hace autocompras los que ya son plata y reciben un 3% entre todos los platas los oros reciben un 2% los regionales reciben entre todos los regionales un 2% y los nacionales un 3% hay que cumplir varios requisitos uno de ellos es ser presidencial para poder cobrar este bono si no eres presidencial no puedes cobrar este 10% global tener un autoconsumo de 172,50 dólares para todos los que son platas ya con los gastos incluidos y para los rangos superiores como son el oro regional y nacional 345 dólares con gastos incluidos ¿vale? el bono número 6 el 2% bono élite es decir aquí no es de las autocompras sino de todos los paquetes freedom ejecutivo y presidencial es un 2% de mucho dinero y para poder alcanzar este bono debes de ser ejecutivo máster continental y nacional todavía no hay nadie en estos bonos no hay ejecutivos nacionales continentales y máster pero como decía Raúl en estos eventos no necesitamos al 100% de cada país necesitamos un 3 esta gente el 3% de las personas que quieren hacer la diferencia quieren marcar esa diferencia van a estar en bonos como estos como los bonos anteriores y en definitiva vamos a empezar a ver el último bono el bono de tus sueños que es el que nos encanta también porque desde el inicio a cualquier persona de la red lo que va a hacer es ayudarle a empezar a generar sus primeras comisiones vamos a llamarle BDTS ¿de acuerdo? este potencial del bono es hasta 28.800 dólares por mes no requiere de rangos para calificar es decir no tienes por qué tener rangos cada vez que traes personas a tu red te dan puntos no es necesario que todos los puntos sean por compras directas es decir yo traigo a María me dan puntos María trae a Manolo me dan puntos por él y es un pago semanal al igual que el otro de lunes a domingo se resetea y para miércoles o jueves dependiendo de que país está volcada las comisiones en tu back office puedes ganar 400 dólares o 600 dólares automóvil calificado por ciclo y una de las preguntas que nos hacen es oye ¿cómo ciclo? es fácil es difícil no lo entiendo va a ser muy complejo va a ser hiper complicado por tanto nunca voy a llegar a este bono es muy sencillo necesita de tres simples pasos para ciclar si os dais cuenta aquí hay un rectángulo en naranja por cada presidencial nos dan 800 BDTS por cada ejecutivo 400 BDTS por cada Freedom 200 BDTS y por cada asociado de ventas 40 BDTS te voy a contar los tres simples pasos que necesitas para acumular 4.800 puntos BDTS dividido en tres patas y ciclar y ganar o 400 o 600 dólares por ciclo el primer paso que tienes que hacer es voy a hacerlo con ejecutivo es decir si os vais al rectángulo naranja un ejecutivo son 400 BDTS y nos inscribimos en la empresa traemos a las tres mejores personas de la empresa para la empresa perdón las tres personas que tú veas que van a ser potenciales distribuidores tuyos los acercamos con ejecutivos generan 400 dólares 400 puntos cada uno y le ayudamos a que cada uno de ellos traigan a sus tres mejores personas con ejecutivo 4x4 1600 la chica el del medio 1600 el de la derecha 1600 enhorabuena acabas de ciclar y empiezas a ganar 400 dólares o 600 dólares por cada ciclo y cuántas veces puedo ciclar Benito cuántas veces nos paga esta empresa pues esta empresa te paga hasta 12 veces por semana o bien 400 por 12 son 4.800 o bien 600 por 12 son 7.200 semanales por cuatro semanas que tiene el mes ahí tienes los 28.800 dólares mensuales este es un mono brutal de acuerdo y ahora yo estaba viendo que tenías dos precios Benito ¿por qué 400 y por qué 600? por una sencilla razón porque esta empresa quiere calificar a que todas las personas de esta empresa que estamos hablando de un producto impresionante un aditivo manejen algunos de estos autos o vehículos si tú manejas alguno de estos vehículos puedes empezar con un Audi un Land Rover un Lexus un BMW un Volvo del 2010 en adelante la empresa le dices mira yo tengo un Audi A3 del 2010 por el mismo esfuerzo en vez de 400 dólares te pagas 600 dólares de ahí que se llame el auto calificado la diferencia de 200 dólares por ciclo si son 12 ciclos a la semana son 2.400 dólares más por semana por 4 semanas son 9.600 dólares más que puedes ganar ¿qué significa esto? que te vas a poder permitir como usuario de un producto magnífico en un vehículo de magníficas condiciones y todavía no hemos acabado porque hay personas que me dicen vale Benito yo he vivido otras empresas que cuando ciclan se termina y al mes los puntos que te has pegado la pechada en una de las partes o en alguna de las patas cuando la gente trabaja binarios híbridos los pierdo aquí no la Future Global Vision lo que hace es ofrecerte aún más ¿cómo podemos tener los puntos acumulables? para acumular tus puntos BDTS con sólo pagar 172.50 dólares con el autoenvío incluido la empresa te guarda todos los BDTS que estás haciendo durante 6 meses es decir después de 6 meses si no has podido casar ninguno de esos puntos los pierdes pero son muchos meses es decir mira yo empiezo a tener 1000, 2000, 3000 puntos me queda poco 172.50 dólares y puedo guardar los puntos para las siguientes semanas ¿de acuerdo? los acumulas y así ganas más rápidamente porque si no los acumulas tienes que volver a iniciar ¿de acuerdo? o sea que es muy simple empezar en esta empresa te inscribes en cualquiera de cada uno de estos paquetes paquete freedom paquete ejecutivo paquete presidencial ya os hemos contado antes que la diferencia es dinero y sobres producto que te llega a casa inicia en el que tú puedas iniciar no es una empresa estresante y algo que tienes que decidir algo que tú puedes hacer como hemos dicho al inicio de la conferencia por aquí se puede ir de dos formas como usuario ganas como usuario porque te ahorras combustible o también lo que puedes hacer es convertirte en un miembro de Future Global Vision ahorrar combustible enseñar a los demás a hacerlo ganar dinero con ello y además ayudarlos a ganar dinero también a ellos sé que lo que te he dicho tiene mucho sentido es un producto de primera necesidad no tienes que cambiarle los patrones a la gente esto lo están haciendo desde hace meses o años dependiendo de la edad de la persona todo el mundo mañana va a coger su vehículo y si no es mañana pasado y si no dentro de tres días lo normal es que todos los días salgan millones de vehículos a la carretera por tanto es un producto fácil de entender ahorrarse combustible conozco a muchas personas que se ahorran combustible y lo que vamos a empezar a hacer entre todos es dejar un legado llegar al máximo de personas y al máximo de países y al máximo de hogares de cada uno de esos países yo quisiera también plasmaros no sé si va a haber preguntas si tenéis alguna duda pero qué es lo que hemos estado viviendo esto que estáis viendo aquí son imágenes mías en las conferencias que hemos estado dando explicando el plan de compensación haciendo presentación educando a las personas sobre los pilares de Jim Rohn sobre Luis Costa hemos estado viviendo experiencias increíbles cada uno de los que sois amigos míos en Facebook lo veis hemos estado subiendo vídeos en cada una de las ciudades hemos estado explicando el negocio y lo que hemos ido haciendo es llegar cada vez a más personas tiene mucho sentido lo que os hemos dicho en tu país no creo que sea diferente al mío cuando sales vehículos te sientas en un banco a respirar motos camiones furgonetas motocicletas autocaravanas a ver si tú eres plata una persona en tu línea descendiente se hace oro la pierdes en tu línea no tú no las pierdes es recomendable que tú siempre estés por encima de tu gente ¿vale? Jesús pero tú no pierdes a nadie si alguien de hecho bueno Jesús está aquí a mí el producto me lo ofreció Jesús y su sponsor no es ni plata y él es oro su sponsor en el día que se ponga las pilas si le adelanta todo ese dinero lo está esperando o sea que no lo pierdes Jesús está en tu red es un distribuidor tuyo así que te recomiendo que estés por encima siempre de tus distribuidores en cuanto a rangos yo en mi red no hay nadie que esté por encima de mí por tanto puedo seguir cobrando de ellos comisiones de diferentes tipos como os hemos hablado en siete puntos diferentes ¿de acuerdo? y nada son las 22.55 también entendemos que es una hora aquí en España que son las 11.5 si tenéis alguna duda nos lo hacéis saber la persona que te ha invitado ponte en contacto con el invitado tú que eres invitado dile qué es lo que más te ha gustado de esta conferencia sabes a ciencia cierta que hemos hablado de algo básico producto de primera necesidad ¿la empresa qué? Freddy la empresa es norteamericana la empresa es una empresa que se inició en el 2005 Future Global Vision y inició como una empresa consultora ¿vale? después de estar siendo consultora de otras empresas en el 2013 en julio decidió salir al mercado con el mercadeo en red y apalancarse de eso ¿vale? del mercadeo en red de llegar al máximo de hogares este enlace Isidro te lo haré llegar ¿de acuerdo? se está grabando luego termina de editarse y os lo haré llegar a cada uno de los que queráis tenerla me mandáis un correo a contacto perdón sí a contacto arroba tu crecimiento y os lo haré llegar si queréis tener esta conferencia grabada en definitiva siempre que vamos a eventos o damos conferencias nos damos cuenta que tocamos la tecla de la gente wow tiene sentido si esto que está diciendo es verdad este producto es magnífico hay un negocio por detrás grandísimo y es cierto no todo el mundo quiere adelgazar no todo el mundo quiere tomar café no quiere todo el mundo echarse cremas o si quiere hacerlo pero lo pospone es decir a mí me sobran algunos kilitos pero digo bueno el mes que viene empiezo el gimnasio pero yo no puedo decirle eso a mi vehículo llévame a casa todos los días que el mes que viene te empezaré a echar combustible ¿qué hace el vehículo? se para o me echas combustible o no continúo ¿vale? o sea que si no hay ningún tipo de duda agradeceros vuestra presencia ¿de acuerdo? si tenéis alguna pregunta nos lo hacéis saber agradecido por vuestra colaboración por estar aquí por hacernos sentir que os interesa lo que estáis escuchando y en definitiva os invitamos a que el jueves que viene estéis también aquí a la misma hora 22 horas de España en oramundial.com podéis ver la hora de vuestro país y agradeceros muchísimo vuestra presencia muchísimas gracias a todos a los que nos estáis contestando gracias por decir que es una excelente presentación un saludo muy grande acordaros que estamos en un momento crítico crítico porque como decía Raúl el avión está para despegar y es mucho más fácil montar en un avión que todavía no ha despegado que cuando esté a 30.000 pies de altura ¿de acuerdo? muchísimas gracias a todos así es Alan Condori lo vio muy rápidamente en Perú gracias Alexander Estragilov no sé si lo he dicho bien Alexander Estragilov muchísimas gracias y lo dejamos aquí vamos a cortar la conferencia estará grabada como os digo a contacto arroba tu crecimiento económico punto com aquel que quiera o aquella que quiera se lo hacemos llegar ¿vale? siempre quisiste ser primero en un sistema y es la primera vez que lo hago así es Alan tú eres fundador en tu país de Perú tú lo sabes estás dando muy fuerte a Perú y eso se va a recompensar ya se está haciendo ya se está recompensando en que tu cheque cada vez es más grande y que muchas de las personas que en tu país quieran entrar van a estar contigo ¿de acuerdo? yo hace 27 años que estuve en Herbalife empecé mi recorrido en el multinivel en Herbalife es como si Mark Hughes me vendría y me diga Benito quiero que inicies conmigo Herbalife Benito quiero que inicies conmigo Anway esa es la oportunidad tan grande que tenemos delante de nosotros ¿vale? cuidaros mucho y nos vemos chao chao y nos vemos aquí y nos vemos en el próximo 10 y nos vemos Gracias.